No me alcanza el olvido, la distancia no sirve para borrar las huellas de este amor cautivo me dejaste tus besos para sobrevivir y un abrazo que abriga mis noches sin ti esta forma de amarte que tu nunca entendiste es lo que me sostiene aun tan lejos de ti no me duele esperarte porque se que al final tu mirada y la mía se van a encontrar No me alcanza el olvido, la distancia no sirve para borrar las huellas de este amor cautivo me dejaste tus besos para sobrevivir y un abrazo que abriga mis noches sin ti esta forma de amarte que tu nunca entendiste es lo que me sostiene aun tan lejos de ti no me duele esperarte porque se que al final tu mirada y la mía se van a encontrar tu mirada y la mía se van a encontrar ah 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 Gracias.